hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a hablar nuevamente de combinaciones y hoy vamos a ver la triada la combinación de triada como su nombre lo dice se conforma de tres colores estos tres colores tienen que estar a la misma distancia y pues obviamente formas un triangulito si tú tienes tu círculo cromático aquí en el centro te marca los puntos de dónde empieza un color y con cuál se puede combinar dependiendo la combinación que quieras realizar si es de 4 si es de 3 y es complementaria si es análoga etcétera entonces el día de hoy yo quería usar esta blusita verde entonces voy a situar mi flechita inicial en el verde cuando se les muestro aquí aquí está mi flechita inicial está en el verde y mi triangulito este equilátero es el que me va a decir con cuáles colores puedo combinar en este caso puede ser con el violeta o moradito y con el naranja otra forma si no tienes está en específico que le puedas mover tú para hacer tus combinaciones lo puedes hacer que sean cuatro colores de distancia por ejemplo tomamos el verde y contamos 1 2 3 4 y tenemos el violeta y después de aquí contamos 4 es 1 2 3 4 y tenemos el naranja y si contamos 4 otra vez llegamos al verde 1 2 3 4 entonces cada 4 colores se puede combinar y eso nos haría una combinación de triada es decir 3 colores y es lo que va a necesitar un color ya lo tengo que es el verde y después tenemos el violeta y el naranja entonces esto creo que lo voy a utilizar en mis ojos ahora también puedes agregar los tres colores en tu maquillaje o usar nada más un color y complementar con accesorios el chiste es que estos tres colores forman parte de tu maquillaje outfit todo para que se vea bien que se vea en familia complementario combinado todo esto para este look voy a estar utilizando esta paleta de morphe 35 o 3 fierce by nature cualquiera de los colores que utilicemos lo podemos combinar también con negro blanco café que son colores neutros gris todo esto entonces voy a empezar a hacer sombras de transiciones con cafecitos no sé si negro quiero hacer algo un poquito cargadito el día de hoy miren la verdad yo nunca les digo los nombres porque no me importa que estén utilizando la misma paleta que yo simplemente que sea el color parecido les puede funcionar voy a empezar con este cafecito camel al lado del verde y este va a ser mi primer tono este lo voy a aplicar en todo lo largo de mi cuenta y lo voy a elevar a mi huesito de la ceja después voy a tomar el café chocolate que está al lado del como burgundy en la parte inferior de la paleta y este lo voy a aplicar en la cuenca porque quiero agregar un poco de profundidad no voy a subir tanto si lo voy a traer a lo largo de toda la cuenta para esto estoy usando una brocha un poco más pequeña voy a llevar esta sombra también en la parte externa de mi párpado móvil y recuerden siempre difuminar muy bien esto va a hacer que sus looks se vean más profesionales entonces voy a tomar el negro de la paleta que es el último color y este le voy a aplicar meramente en mi parte externa de mi párpado móvil y un poquito en la cuenta haciendo más o menos una c o una v el remanente lo traigo a la parte interna pero ya sin agregar más productos solo lo mismo que voy difuminando y una vez más difuminamos todo el look ahora lo que quiero hacer es limpiar mi párpado móvil con un poquito de corrector y voy a sellar con la sombra naranja un poquito neón y voy a sellar este corrector con el naranjita un poquito más fuerte o más neón porque hay dos entonces el más fuerte citó de la paleta ok y ahora voy a difuminar esta parte con el cafecito chocolate que fue el segundo que utilizamos con ese voy a difuminar muy bien ahí voy a tomar nuevamente el color camel que utilizamos al principio como transición y éste va a ser mi transición de la parte inferior de igual manera después voy a tomar este como burgundy al lado del morado uva lo voy a aplicar como hasta la mitad de mi ojo vamos a hacer un agradiante el camel el burgundy y al último voy a agregar yo creo que el morado uva por último voy a agregar el morado en la parte externa de mis pestañas inferiores no saben que fuck it lo voy a poner en todo lo para resaltar un poquito el morado en la parte inferior voy a maquillar mi línea de agua con este tinta line de visu que es el número 20 es un moradito lila muy bonito en mi lagrimal como pop de luz voy a aplicar un poquito de este delineador de magic mavel es el número 100 y es glitter citó como doradito naranjita entonces seguimos con esta onda de naranja lo aplique en la parte trasera de mi mano y de aquí lo tomo la verdad no sé si voy a poner delineado entonces voy a enchinar y maquillar mis pestañas y regreso no agregue ningún delineado pero si puse pestañas postizas estas son de lashes mink en modelo marilyn para terminar el look voy a aplicar este labial de jordana es el tono café 018 voy a agregar arriba un gloss de glitter este es de jasmine labelle y pues solo se llama así glitter gloss y listo este es el look de hoy si te gusto este video no olvides darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bojardo MUA en facebook, instagram, twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima, bye bye